¿Qué es la exposición de Leonardo da Vinci? 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 ¿Cómo resuelves los costados de las piezas y que no pierdan la armonía con lo que ya está hecho? Entonces, eso es lo difícil de esto y la técnica es una pasta que yo preparo. ¿Y esta es la interpretación de la Mona Lisa? Claro, ya la vemos en dimensiones, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Qué le podríamos llamar? ¿Alto Relieve o 3D? Sí, Alto Relieve, pues es una pintoscultura, está escultida y luego está pintada en óleo. El maestro Francisco Fuentes, y para que la vengan a visitar aquí en el Centro Cultural del México Contemporáneo, la entrada es libre, no se lo pierdan. Estamos visitando la exposición de Leonardo da Vinci aquí en el Centro Cultural del México Contemporáneo y yo les invito a que vengan a ver toda la interpretación de diferentes artistas, obviamente recreando las obras de Leonardo da Vinci. Sí, a mí me gustó mucho esta sección en una mini, una colección de miniaturas sobre diferentes proyectos de da Vinci como pintura y sus pinturas de las más importantes y algunos de sus inventos también, en unos baúles como muy vintage. Vénganla a ver, está en el Centro Cultural del México Contemporáneo y la entrada es totalmente libre. Los artistas tenemos que trabajar casi de lo que sea, porque no todo es las grandes obras, entonces da Vinci no fue la excepción y lo pusieron a ilustrar un libro de matemáticas de Luca Piaccioli que está en la siguiente sala. Él hizo bocetos o estudios como muchas obras, esta es una de las piezas más complejas que ellos han hecho en el mundo, que la hayan hecho. Este es un trabajo de tres meses de trabajo, son doce pentágonos, es de papel, son doce pentágonos, lo que aquí es un hueco, aquí es un lleno, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo, porque son las leyes de la correspondencia hermética, que ahorita están de moda con lo del secreto y ese rollo, pero tiene mucho tiempo atrás. Así es que eso de que voy a ser artista porque no me gustan las matemáticas... No. No. ¡Gracias! ¡Gracias!